hola qué tal gente youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de león 880314 y bueno en esta oportunidad como lo comenté en un vídeo anterior pues la verdad el fuerte de mi canal no son los acuarios pero pues la idea es traer un aporte para esas personas que están padeciendo pues el mismo inconveniente que tenía yo al momento de mi acuario bueno él como dice el título de este vídeo pues este este vídeo o esta explicación va a estar relacionada a lo que es la temperatura del agua de los acuarios resulta y pasa que pues como todos sabemos debemos permanecer una buena temperatura entre 24 25 máximo 26 grados para nuestros peces y de que esta forma pues no se nos estresa yo voy a mostrarles acá lo que sería de mis tres yo tengo tres termómetros por acá por este lado los si los pueden observar en el primer termómetro la temperatura está más o menos entre 25 y 26 grados más o menos no sé si lo alcancen a visualizar bien en el segundo termómetro pues también está más o menos en eso y en este otro que bueno en este otro no se alcanza a visualizar porque el celular estoy grabando con mi celular y no alcanza a enfocar lo que es la temperatura de mi acuario normalmente la temperatura antes de yo diseñar lo que les voy a mostrar la continuación estaba más o menos entre 30 a 33 grados más o menos temperatura ambiente porque pues la verdad a esta temperatura no les sienta muy bien a los peces entonces pues por ahí estoy averiguando en internet y algo algo hice y les voy a mostrar a continuación el sistema que yo tengo para refrigerar lo que es el agua bueno en este se trata de un sistema muy sencillo es tengo 22 extractores uno en la parte derecha y otro en la parte izquierda y bueno este pues es el orificio donde pues alimentamos nuestros peces este es el orificio bueno como les comenté voy a ver si de pronto podemos enfocar aquí mejor ahí está lo que es el extractor que en estos momentos pues está está ventilando el ventil aire hacia abajo y pues aquí tenemos lo que sería el otro no entonces de esta forma mantenemos ventilado lo que es el acuario y mantenemos una temperatura ambiente yo voy a levantar en la tapa voy a levantar la tapa de mi acuario y les voy a mostrar cómo está por debajo para que ustedes lo vean entonces voy a poner acá el celular y levantó la tapa y ya vuelvo bueno muchachos ya levanté lo que fue la tapa de mi acuario y como se pueden dar cuenta pues aquí están los dos extractores como como se pueden observar aquí pues en estos momentos se ve que está aprendido o sea él está está girando y está botando pues buena temperatura y eso es lo que pues inyecta ese ese aire al agua de esta forma se mantiene el agua el agua a una temperatura como la tengo yo entre 24 25 grados más o menos entonces pues esa de esta forma pues yo tengo lo que es conectado mi sistema para bajarle la temperatura a mi acuario pues ahí es como se pueden dar cuenta pues ahí está mi acuario voy a bajar la tapa nuevamente y lo voy a dejar como la tenía y les voy a mostrar la forma que tengo para ahorrar energía bueno muchachos ya conecte lo que es ya volví a bajar otra vez lo que es la tapa y bueno les voy a mostrar acá por este lado por este lado les voy a mostrar lo que es los botones son dos botones porque yo le tengo dos 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 luces aquí está la otra una luz de color blanco y una luz de color azul entonces ahí está bueno y de este lado están lo que serían los ventiladores entonces para que no esté consumiendo tanto la luz como como los ventiladores estén a todas las 24 horas conectadas a la corriente yo lo que le tengo es que están conectados aquí a esta a esta regleta a este temporizador que ustedes están viendo acá entonces está conectado el filtro está conectado la luz y están conectados lo que sería los extractores para para la temperatura entonces este 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 temporizador lo que hace es que cada dos horas se prende el va girando poco a poco y este temporizador lo que hace es que cada dos horas energiza o inyecta corriente deja pasar la corriente y al cabo de dos horas la vuelve y corta la corriente de esta forma pues descansan dos horas los ventiladores y todo lo que esté conectado a esta regleta entonces pues de esta forma es que no debemos estar caráctico enchufando y conectando lo que es todo lo que esté entonces existe ese método para automáticamente que eso se genere automáticamente el ahorro y el consumo de luz bueno muchachos espero pues que realmente a otra cosita que se me olvidaba es que pues los ventiladores como están botando aire aquí se pueden fijar que están botando aire hacia la parte de abajo acá está bien entonces lo que hace es que se vaya evaporando poco a poco el agua entonces esto debemos estar más o menos rellenando el acuario pues más o menos por ahí cada 20 cada mes que se vaya bajando en lo que es el agua porque el aire lo que hace es que la evapora entonces pues bueno espero que el video pues realmente haya sido útil para todos no olviden suscribirse a mi canal si tienen alguna duda pregunta sugerencia comentario háganmelo saber en la caja de comentarios que está en la parte de abajo del video si no se ha suscrito aún a mi canal suscríbete a mi canal para que estés enterado de los próximos videos que estaré subiendo bueno muchachos esto nos veremos en un próximo video tutorial se despide león 8803 14 y chao chao y